Música Bueno vamos a jugar a este juego Se llama There is no game wrong dimension Vale, significa no hay juego ¿Ves? No es un juego de... Es todo el rango así, no hagas click para comenzar Tiene una pinta, tío Por aquí, me está diciendo que vaya aquí Pero, ¿es por aquí seguro? Salir, sí o no Que se me cierre el juego Se me acaba de cerrar el juego Sorre troll, eh, sorre troll ¡Como juego! Tengo que hacerlo de la izquierda, eh Vale, tiro de esto Capítulo 1 Narrativa del abismo ¿Quién está dando esos golpes? Vaya que hay alguien Un momentito por favor ¿Dónde está mi discurso? No hay juego No pidas que te devuelvan el dinero Claro, en Steam se puede hacer eso Intenta no tocar el título Que quedó... Un poco chapucilla Oh Me estaba quedando sin pegamento Oh, pues te... Oh, que guapo Oh Hemos pasado el primer nivel La cuerda está colgando Mira, mira, mira Esta aquí, esta aquí por poco ¿Quieres jugar a algo? Sí Van a jugar, eh Cachipum, ¿qué coño es eso? Lo vamos a pasar en grande ¿Qué cojones es eso? Ya sabéis, es de piedra, papel, tijera Ah, vale A ver La piedra rompe las tijeras El papel cubre la piedra Y las tijeras cortan el papel Ehhhh Voy a coger las tijeras y voy a intentar cortar esta A ver si me deja Ah, no, no me deja Tijeras Ok Vale Oh Oh Oh, ahí he sido Ahí he estado rápido, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago con la T? Oh, oh Oh, oh Le he muteado Oh, le puedo coger el ratón Oh, oh, oh Qué guapo Qué guapo Qué guapo Vale, 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 vale ¿Qué hay aquí? Draw me a pixel No es un juego de draw me Sal de aquí Vuelve al título Nope Hostia que estoy otra vez en el idioma Qué padre si No quiero A ver con el ratón puedo elegir No Vale, el título Está todo roto y ya no funciona nada Ya veo, ya He jodido el menú y todo, macho Pero de alguna manera tiene que haber de abrir esto, eh, chat Ah, mira, mira Y si Vale, vale, vale Oh, sí, 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 sí No es bienvenido Llave Estoy intentando forzar la cerradora con el corso del ratón, si A ver... Draw me a coj Cogers Oh 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 Vale, pero eso no me sirve de nada, eh, un momento, pero hay mas cosas, hay mas cosas, hay mas cosas Eh La llave está muerta, está cuidado, que pena, vale, bueno, no pasa nada, de momento, puedo hacer algo aquí con esto, no, no Ah, la llave, la llave, claro, la llave Oh, Francia Que hago con esto, vale, y si ahora meto esto aquí, no Oh Ah Ah, acabo de empujar la llave que estaba puesta Oh, vale, 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 vale La voy a abrir ¿Estás listo? Vale, bien Ahora Ha llegado el momento Espero que esto te calme Vale Eh Ok, tío Si lo saco un poco, ¿no puedo sacarlo un poco más? ¿Pasa las pantallas rápido? ¿Como así? Más rápido no puedo Oh Oh Insuficiente memoria, por favor espera Give me that shit, eh Vale Si, ahora hay que hacerlo de nuevo Bravo Bravo, la ram es saturada de nuevo Ah Ah Ahora A mi si ¡Bien! ¡No hay que hacerlo de nuevo No hay que hacerlo de nuevo ¡Pues das! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! ¡Vamos! 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 Me voy a dar gracias al juego ¿en serio? Me lo voy a dar un... Oh sh** Me he quedado el programa Está agobiísimo este No me toques la cosa Venga cabrón Dejame 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 Lentamente Lentamente No se da cuenta A ver si no se da cuenta parece ser Vale, vale, vale Lentamente, lentamente, lentamente No, no Venga, venga, lentamente, lentamente Ah, error No, se ha cargado ya cabrón No, ok tío El programa se ha cerrado inesperadamente Por favor inicia el ordenador Si macho Eh Esquite Thin Whip Música Imágenes Privado Papelera Prohibido Reloj Flying Squirrel OS Imágenes Imágen 1 Futuro Avellano Eh Ah, esto cuando crezca Ojo Herramientas de programación Hay aún Hay un capítulo exclusivo de Breaking Good Es la televisión Y tu consciencia te dice que no debes perdértelo No Breaking Good Esto, hola Tarjeta de identificación Oh Oh claro, con el reloj puedo cambiar la hora Y puedo hacer que sea de día tío Un momento Si Vale y esta llave va Ah, es un, es un abre Vale Ah, miralo Je Vale Worst pinball ever Eh Ala, ala, ala High score, score Vale, como se juega No quedan bolas, fuck, tengo que meter una bola aquí Ah, mira Ojo Vale, chavales Voy a conseguir la mejor marca de España, eh El mejor récord Pause Voy a meter el récord Que el High score Está en 2500 Y estoy ahora mismo en 1100 Hostia puta No, no, no Pero esto es trampa, cabrón Esto es trampa Que hijo de puta Así no puedo, tío Ah Ah, que te jodan, que te jodan, que te jodan, que te jodan Voy a superar tu récord, cabrón, voy a superarlo Toma Soy un dios gay Me contraseña Si olvido la contraseña del administrador Introducir por este orden Lo que no encaja en mi tarjeta de identificación Mi número favorito Y el número privado de Miss Tokyo Dos, hay un dos, donde hay un dos Ah, aquí hay un dos Vale, la lluvia ya lo sabemos Dios Eh, está temblando todo Eso es bueno, eh Eso puede que sea bueno Vacío, no sacudir Ah Squirrel Media Player se ha detenido Reiniciando el programa Error 721 Sacudidas excesivas Casi, tío Casi, casi, casi Dios Privadísimo Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Privadísimo Se viene Se viene Se viene Tu conciencia te coge Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno Uh Use Miss Ooooo Es una Una placa base, chavales Una placa base atrevida Uh Hay algo censurado aquí, tío Que es la CPU o qué La CPU está censurada ¿Alo? ¿Aló? ¿No me conoces? Es el mismo tío que me ha cambiado Era Miss Tokyo, ¿no? Vale, ya tenemos un contacto, chat Japán, Tokyo, esta Claro, tiene que ser este Tiene que haber un número 480 Miss Tokyo, 480 Vale, vale, vale Osea que tenemos ya 480 Osea, 2 ¿Cuál es su número favorito? Me gusta Los árboles, las cometas Y el número 33 No me gustan los insectos Y las cabras Alimento favorito de la CPU Vale, 33 Tenemos 2 33 Y 480 2, 33 Oh Let's go PM Oh shit Vale, ya sería Ya sería, chat Ahora ponemos la lluvia No Ahí ¿Qué dices? Vale, lo voy a hacer más grande Hola Vale, vale, vale Un episodio de Breaking Gold En TV Y tu consciencia te dice Que definitivamente No deberías admitirlo ¡Vale! Oh 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 Psss Ah, que la rompa Que hijo de puta Quiere que la rompa Quiere que la rompa Tío, pero si tienes dientes fuertes Estás hecho para eso Vamos a la carpeta prohibida Por suerte Y no hay forma de reducirla No que vaya, ya lo aprendí Una más Una más Es el juego Vamos a abrir el juego No, 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 no Tate quieto coño No, no, no No, no No, no No, no Tengo algunas malas noticias Oye Actualmente No, no, no No, no No, no Cuidado No Sí ¿Vale? Excelente No ¿Qué union es el juego? No ¿Zedas? lo toco salgo de aqui no lo toques va a tocar toma ya esta no 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 me estoy rompiendo todo me estoy rompiendo todo o no donde estas cabron aqui verga ahora dios que guapo super glitch super glitch ahora que? ahora que? ostias vale ok se esconde detras de los croissants no 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 pobrecito ah 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 que fumada de fuego me encanta la folla aqui esto que es? ostias ok vale ahora en vez de viajar a mi país viajamos en tiempo ostias despacio hay un bug en la sopa mandaves se logro No te adores ah y no ¡Gracias!